... Quiero decirle a Gavita, al que nos hizo la música, y pedirle unas disculpas con los arreglos que le hemos hecho. Y quiero que pasen ustedes una feliz noche y que disfruten del grupo. Pero sobre todo quiero que reciban ustedes con un fuerte aplauso, porque quiero y quiero y quiero que... ¡Vamos! ¡Antonio Muñoz! ¡Anamari! ¡María! ¡Isa! ¡Sara! ¡Juani! ¡Ana! ¡Candy! ¡Ana! ¡Olivia! ¡Dolores! Loli y Julia! ¡Con todos ustedes, ponle el nombre que tú quieras! ¡Aplausos! ¡ Yoshi! ¡Aplausos! ¡Los vemos! ¡Yup! ¡Ah! ¡Fel siguiendo! ¡Veis! ¡Golpe en la mesa, que se den solo de fiesta, que se acaben los más claros, los abusos y peleas, pulerías y patnacos, partinete y doná, pequeñas, seguidillas, la corrupa solea. ¡Ole, ole, ole! Mi lanzamento, patrimonio de la humanidad, en mi fiesta, en mi fiesta, en mi fiesta, mi fiesta, carnaval, 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 carnaval. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eso sí que es! 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 Una pareja casada que discutía muy animada, que en la conclusión sabía todo lo guardaba de sabiduría. Aprendido de abadita, no te quedas casi pelo, siempre la guisa más chica y te ha crecido mucho a los huevos. Los bienes lo vas perdiendo, como yo pierdo los tiros, la cera te va creciendo, te crece con corte vino. El combate hace cabreo, dice no ser maleja. 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 Ese delindo es el sistema de metanía. El combate hace cabreo, dice no ser maleja. ¡Muy bien! Teníamos pocas ventas para la cena en la Navidad No pude hacer la compra, los almacenes Por Tengue y Percadona, ni los puse yo pisar No fui a comprar el pago, me recogí una gallina hueca Que tenía perrona, roba, deje de parraga Jogí, un puño, siga con él Que con mucho ahí, todas las paredes están Cuarto de mazadella, con archipiope Y un poquito salabriga, aceituna Aún no me la venta, hice una foto Conozco un cuadro grande, los poné en la cocina Me compro una ventona, ya saben que ellos llaman Los soporto fatal Y como postre pa' digerirlo, vamos por agua el chorrito Y lo pasamos todos felices Un día bien, ¿está de aquí lo que? Y lo pasamos todos felices Y así vi muy por Navidad Una, una Una sí y otra, esto sí que es ¡Esto sí que él es! 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 ¡Gracias! Que no te hace borrón en todos los folios donde escribí. Lágrimas se me salen, pero consigo. Decirte muy claramente lo que sufro yo contigo. Tú que fuiste su reina, pero tu rey se sobran de un jugo. Siento la más hermosa, más bella en la pared. Un lobo en pie de corteo, buena palabra para quedar bien. Era la más humilde, más fascinada. Aguardaba dos días un ser amado. Con cariño y dulzura muy ilusionada. Siempre se trae un día, la promesa de charla. Era esa bandida, que llegaba con razón, desde el oído al cor. Un corazón y veo sin vida, en el suelo mutilada. La más bonita de todas las rosas. Acosador, asesino. La más bonita de todas las rosas. No era la casa, se marca la voz. ¡Gracias! 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 No sé qué está pasando con el tema del sexo, yo nada tengo en contra, te lo puedo asegurar. Si miras los armarios no queda nadie dentro, ya todos se han salido buscando su libertad. Y la cena de enfrente se ha quedado entre ellas, va a salir todos de golpe con tanto juicio. Creo que necesitan para que entren todos, que sea una ganada o puede que algo más. No sé qué está pasando con el tema del sexo, que dentro del armario no queda nadie. ¡Gracias! 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 ¡Una sí y otra! ¡Esto sí que él! ¡Una sí y otra! ¡Esto sí que él! ¡Una sí y otra! Bueno, como las demás invitaciones, para que sigáis muchos años en los carnavales, os entreguéis un recuerdo. Solificamos la ayuda del Dios Momo. ¡ каждый gücaro! ¡El duro a la miguel! ¡El duro a la miguel! ¡M lawa, la miguel! ¡Súperheit! ¡El duro a los subpodores! ¡El duro a los subpodores! ¡Empresa de pigre! ¡Empresa de pigreya! ¡Empresa de pigre! ¡Empresa de pigreya! ¡Empresa de pigreya! ¡Empresa de pigreya! ¡Empresa de pigreya! ¡S рабbe la flor de Isohan! ¡Innovamente! ¡Oh, poquением! Muchas gracias. Gracias.